Ahora, esto no quiere decir que Costa Rica no vaya a seguir luchando por sus principios y sus valores y sus posiciones en materia de derechos humanos. Nosotros continuamos siendo observadores en el Consejo y desde ese punto de vista, en esa condición, si bien es cierto no tenemos voto, sí tenemos voz y sí tenemos muchos aliados al interno de este órgano, compuesto por 47 países, con los cuales vamos a continuar trabajando e impulsando las posiciones en las que creemos. Tenemos también que tomar en consideración que lamentablemente Costa Rica lanzó esta candidatura un poco tarde, a finales del año pasado. Estas son candidaturas que se trabajan con mucha anticipación. En este momento hemos recibido, inclusive, propuestas de intercambios de votos para países que tienen interés en ingresar al Consejo en el 2022 y 2024. Entonces, hay una lección también que hay que aprender, en el sentido de que las candidaturas hay que manejarlas con mucha estrategia, con mucha anticipación. Lo que vemos acá es que Costa Rica entró tarde a la carrera. A principios de este año teníamos solamente 20 votos. Hoy tuvimos el apoyo de 120 naciones, con las cuales estamos muy agradecidas por confiar y dar ese respaldo al país.